Todavía emocionado porque recién salgo de la entrega del diploma de Ciudadano Ilustre y asombrado, ¿no? Asombrado porque ya cuando uno llega a cierta edad, ¿no? Traza la raya y trata de hacer la suma de lo que hizo. Y entonces, cuando les agradecí la entrega del diploma, les dije esto, ¿no? Que les agradecía sobre todo porque me hicieron a mí pensar un poco hacia atrás lo que había hecho. Y sí, hice algunas cosas, pero siempre con la ayuda de otra gente, nunca solo. Siempre uno no hace las cosas solo, siempre tiene donde apuntalarse. Por ejemplo, todo lo que hice en teatro durante tantos años en la famosa época del Teatro Independiente, en Santa Fe, si no hubiera sido por gente como el crítico Jorge Rino Saldado y tantas otras gente que nos apoyaban, no hubiéramos podido hacer gran cosa. De manera que lo que uno hace siempre está respaldado por algo, ¿no? Y en los últimos años, sí, evidentemente, sobre todo, yo soy un escritor que además ha hecho teatro, ha hecho cine y ha hecho televisión. En los últimos años he contado con la colaboración tan eficiente y el asesoramiento de mi señora, Indiana Itterman, que es la que es un poco mi agente literario, por así decir. Y sigo trabajando siempre, yo les agradezco infinitamente a San Carlos porque yo me siento muy, muy sancarlino. No te olvides que yo desde los cuatro años hasta los 16 o 17 viví en San Carlos, de manera que ese será siempre mi pueblo, como yo le llamo. Le estoy muy agradecido y espero siempre visitarlos como de costumbre. Ahora con esta porquería de la pandemia se me hace imposible viajar, pero ya va a pasar todo y voy a poder hacerlo. Ojalá que sí. Carlos, ¿y lo encuentra esta pandemia escribiendo? ¿Lo encuentra proyectando qué? Sí, pero siempre, siempre. Si no escribo, me muero. Así que sigo escribiendo, por supuesto. Tengo dos proyectos grandes que si la vida me lo permite, lo voy a terminar. Uno es un ensayo titulado Testamento del Niño y otro que han salido algunos pedacitos del ensayo en el litoral, en algunos artículos. Y otro es una novela larga también, tan larga como La Varonesa, que lleva el título de Principio Nocturno. Pero eso me falta trabajar mucho todavía, así que no puedo dar una respuesta definitiva. Pero estoy siempre trabajando, sí, siempre. ¡Qué maravilla! Me tomo el atrevimiento de decir su edad, que digo, no es un coqueto en ese aspecto, 89, ¿no? 89, recién cumplido. Recién estoy entrando en la segunda juventud. Bien, después de 89 primaveras, que siga con estas ganas de seguir escribiendo, de seguir generando, de seguir produciendo, es digno de admiración. Es que yo quiero, querría ser como lo que dijo el poeta, ¿no? Que el hombre debería ser como el sol, que en el ocaso se agranda. ¡Qué maravilla! Queremos que el ocaso se dilate lo más posible. Ojalá que sí, ojalá, claro. Carlos, ¿y esto es como una rutina esto de escribir, o se sienta forzadamente a escribir? Depende, depende del día, porque como soy un lector empecinado, soy muy lector, hay días en que investigo más que escribo, pero siempre alguna nota, algún apunte hago diariamente. No dejo pasar ningún día sin escribir algo. Como decía Flaubert, más vale una frase ruin que el papel en blanco. Cualquier cosita, o relato un sueño, o relato una imagen que me impresionó mientras caminaba por boulevard. En fin, pequeñas cosas que a la postre sirven para el escritor. Seguro. Esto, digo, es como un ejercicio para mucha gente que está escuchando su entrevista y que está apegado a la lectura. ¿Cuando viene esa imagen hay que rápidamente trasladarla al papel? Inmediatamente. Inmediatamente. El papel es lo que da un aire de eternidad a lo que se dice. La palabra se pierde. El papel mantiene la palabra. De manera que no hay que dejarla escapar. ¿Qué es lo que se dice?